Vamos a ver de una manera muy rápida la manera de exportar y renderizar nuestras animaciones. Voy a elegir por ejemplo el formato horizontal como ejemplo para nuestra exportación y el mismo proceso se realizará en cualquiera de ellos. Tenemos dos maneras de hacerlo. Una importar. Siempre antes de nada como estamos trabajando en formato vectorial tenéis que seleccionar esta opción de aquí que habla de el rasterizado. Es decir, si es un vector teniendo esta opción seleccionada y también en todas sus capas y composiciones internas tendría que ir una a una revisando que estén activas. Dedicarle tiempo a localizar todas las capas y composiciones para que estén todas correctamente activadas. Una vez esto ya se ha comprobado seleccionáis la composición que queréis exportar. En este caso tenemos la horizontal con nuestro titular y nuestra animación y con estas opciones activas. Iremos a composición, añadir a la cola de procesamiento y te abre la cola de renderizado en la que tenemos por un lado estas opciones. Primero veríamos los settings o ajustes del render de nuestra composición y le diríamos que queremos la mejor calidad, la resolución al máximo. Es decir, si nuestra composición tiene 1920x1080 la respeta, la deja tal cual. Y este resto de opciones de momento la dejaríamos como aparecen por defecto. Por otro lado, también hay aquí unos ajustes o presets de salida, Output Module. Si le damos a esta flechita de aquí nos aparecen. Podemos crear nuestros propios ajustes y guardarlos aquí o bien utilizar los que vienen por defecto. Os aconsejo que elijáis en primer lugar este que pone los causeless sin pérdidas. Es decir, va a renderizar nuestro trabajo a la máxima calidad respetando la resolución que tiene la composición. Así que lo dejamos así. Elegimos el lugar donde vamos a querer exportarlo y simplemente le damos a este botón. Ves que se está renderizando y se está previsualizando la animación. Esto hace que tarde muchísimo más el tiempo de renderizado. Aquí te pone una estimación del tiempo. Yo recomiendo que para que esto sea mucho más rápido le deis a la tecla mayúscula y esto lo que hace es que deja de visualizarse como veis el renderizado y tarda mucho menos en finalizarse. Ya hubiera finalizado nuestro renderizado. Simplemente vamos a nuestro escritorio y vemos cómo ha quedado. Os voy a explicar rápidamente cuál sería el otro método. Desde After, teniendo nuestra composición seleccionada, en vez de decirle que lo exporte desde el propio After, tenemos la opción de utilizar otro programa que se llama Media Encoder. Le daríamos aquí y se nos abriría el programa. Yo como lo tengo abierto, voy directamente y se añadiría a la cola de procesamiento del propio programa, del Media Encoder. Aquí ocurre un poco lo mismo que con After. Tenemos la opción de localizar donde queremos que se exporte. Tenemos la opción de elegir una serie de parámetros ya predefinidos, pero a diferencia de After, aquí sí que se abre un abanico muy extenso de opciones bastante estándar. Tenemos, como veis aquí, opciones de Vimeo, tenemos opciones de YouTube a diferentes resoluciones. Recordad que nosotros hemos trabajado a 1080 a Full HD y a 24 frames. Si quisierais adaptar a cualquiera de las versiones que tiene este programa, tendrías que estar atentos a que se respetara ese número de frames y que se respetara esa resolución o bien hacerla proporcionar. Aquí tendríamos la opción de los códecs de compresión. El más utilizado es el H.264 y es el que yo recomiendo por defecto para utilizarlo. Y únicamente iríamos aquí y le diríamos que renderizara. Una de las cosas que hace el Media Encoder es que cuando uno trae su composición aquí, le permite seguir trabajando en el After, porque el trabajo de renderizarlo realiza este programa. Esto nos libera de RAM y de uso del propio programa After, por lo que podemos seguir trabajando lo que queramos. Por otro lado, si os habéis fijado, esta miniatura de aquí previsualiza el renderizado y aquí aparece en negro. ¿Por qué aparece en negro? Yo hasta la fecha sinceramente no he descubierto el porqué. Esto es porque genera un canal alfa, es decir, está considerando este negro como una transparencia. La solución que yo le he dado ha sido la siguiente. Antes de mandar al Media Encoder lo que tenéis que hacer es, por aseguraros que esa capa sale con el fondo correcto, seleccionáis un sólido, cogéis este color de fondo, le dais OK y lo ponéis como fondo. De esta manera os aseguráis que el fondo es un objeto sólido y esto sí que lo va a renderizar. Voy a mostraros cómo sería. Vuelvo a traerlo aquí, me lo envío al Media Encoder. Aquí está acabando el primero que hemos lanzado y el otro ha entrado en cola. ¿Veis la diferencia? Aquí sí que viene ya el color de fondo. ¿Por qué? Porque yo he puesto un sólido. Ya os digo, para mí esto es un pequeño truco que he podido desarrollar. Seguramente habrá un parámetro que nos escapa. Hasta la fecha no hemos descubierto cuál es. Pero bueno, esto es un pequeño truco que nos asegura que el color de fondo va a salir correctamente. Ya tendríamos los dos métodos para poder renderizar de la mejor manera, con la máxima calidad, cualquiera de las composiciones que hemos desarrollado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!